Este es un conocido campo de batalla. Y estos son los guerreros que combaten aquí. Como vienen haciendo desde hace siglos. Porque aquí hay más presas que en ningún otro lugar del planeta. Capturarlas ya es otra historia. Cada porción de este territorio lleva aparejados sus desafíos específicos. Zanjas profundas, espeso lodo y ausencia total de cubierta herbácea. ¿Cómo hacen estos cazadores para conquistar el terreno? Aquí solo sobreviven los cazadores creativos. Cazadores creativos. Campo abierto. Una rápida inspección por si hay adultos protectores. La proximidad inclinará la balanza de la cacería a su favor. Tiene siete segundos nada más para tomar velocidad. Superada la marca de los 200 metros, inicia su sprint final. Con la tracción que le proporcionan sus dedos achatados y pezuñas no retráctiles, la hembra acelera hasta alcanzar la velocidad máxima en solo tres zancadas. Su flexible columna le permite retorcerse y girar. Y con los dientes perfora la tráquea de la cría. Parece una presa fácil, pero así es como ella ha previsto que sea.